La UNAM desarrolló un sistema de microarreglos altamente sensibles a la luz que identifica mediante una muestra de fluido humano como sangre, saliva, lágrimas, orina, que es capaz de detectar moléculas alteradas antes de que provoque padecimientos como cáncer, COVID-19, diabetes, males cardíacos y padecimientos infecciosos. Luis Baca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Máxima Casa de Estudios del País, explicó que cuando se logre reducir y adelgazar su tamaño en parte voluminoso por la batería, podrá integrarse como carcasa del teléfono celular y realizar sus lecturas mediante luz. Con un prototipo listo, dos patentes para la UNAM y más de 15 años de trabajo en este proyecto que conjunta conocimientos de medicina, química, física y computación, Baca Domínguez fue distinguido con el primer lugar del premio Canifarma en la categoría de investigación tecnológica Lardón que otorga cada año la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. El especialista abundó que en ningún lugar del mundo hay infraestructura hospitalaria suficiente para atender a la creciente población mundial, pero con este equipo, que no es un fin sino un medio, se puede acercar medicina de alta calidad a comunidades rurales y zonas que no cuentan con clínicas de atención. El aparato consta de un cartucho desechable en donde se coloca la muestra a analizar y un vidrio donde se imprimen los genes. De ahí, un lector los identifica a través de un sistema de iluminación patentado por la UNAM. Al iluminar el vidrio, se produce una imagen de pequeños puntos y se proyecta a la cámara del celular, que a su vez determina los genes mediante un software creado para esta tarea. Según las coordenadas del punto que se ilumine, es el gen de interés. Podemos detectar genes involucrados en enfermedades cardíacas, respiratorias e incluso virus de diferentes tipos o hasta parásitos, mencionó. Además, su batería permite utilizar el dispositivo durante dos días seguidos antes de recargar la nuevamente, lo que haría posible que las autoridades sanitarias lleguen a comunidades más lejanas, donde no hay electricidad y puedan realizar diagnósticos moleculares. Igualmente, puede mandarse a cualquier parte del mundo a través del teléfono celular.